En cuarto lugar la iglesia romana niega que María después de haber tenido al Señor Jesucristo tuviera más hijos. Entonces es irrevocable, es reputable la doctrina de que María no tuvo más hijos. Bien, gloria a Dios, quiero darle respuesta al doctor Armando Alduzin en este tema que es muy básico y lo voy a hacer en dos minutos, dos minutos contados con un cronómetro sobre los hermanos de Jesús. Realmente el tema es claro, ¿verdad? Solo el que se quiere complicar no lo acepta tal cual la Biblia lo expone, ¿verdad? Pues van a ser nada más dos minutos los que yo voy a tener para refutarlo en ese tema, ¿verdad? Así es que pues voy a, acá tengo el cronómetro y voy a echarlo a andar, ¿verdad? Para darle la respuesta, ¿verdad? Y va a ser irrefutable. Inicio en este momento. Pues realmente quiero iniciar pues contextualizando, ¿verdad? Voy a usar el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Quiero decir pues que cuando el Evangelio fue escrito en el año 70, el Evangelio de San Mateo, ya habían pasado casi 40 años de que Jesús se había ido para el cielo, ¿verdad? Había pasado por el evento de la cruz, había resucitado y ya estaba en el cielo, ¿verdad? Nuevamente. Entonces lo que quiere decir que no iban escribiendo minuto a minuto lo que Jesús iba haciendo, sino que se escribió mucho tiempo después. Pues ya contextualizando, quiero pasar pues a tocar lo que es la cita bíblica, ¿verdad? Lo que retrata San Mateo de la genealogía de Jesús, de sus padres, de las personas que fueron padres de sus padres y del mismo Jesús, ¿verdad? Dice pues San Mateo 1, 1, 2, dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, dice. ¿Verdad? Allí pues está hablando de los hermanos también. Ahora me voy a pasar a lo que es ya con respecto a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, San Mateo 1, 1, 16. Jacob engendró a José, dice esposo de María, de la que nació Jesús llamado el Mesías. Ahí nos está diciendo de la que nació Jacob, esposo de María, de la que nacieron Jesús y sus hermanos. Ahí nos está mencionando hermanos en la genealogía. Y si un pasaje que puede tener la posibilidad de mencionar hermanos sería este, la genealogía, donde menciona de que únicamente José y María engendraron a Jesús. Ahí no aparece ningún hermano. Así es que queda demostrado. Gloria a Jesús. Un minuto cincuenta y nueve. ¿Verdad? No fueron ni dos minutos para pues demostrarle ¿Verdad? Al doctor Armando Arducin de que él está equivocado. ¿Verdad? Así es que pues esto es todo ¿Verdad? Luego voy a hacer un video pues este ampliándolo. Pero hoy he querido dejar claro que en dos minutos son suficientes para desbaratarle esa teoría tan errada. ¿Verdad? Gloria a Jesús.